¡Eso! Yo no es que la estoy haciendo en medio, les estoy sugiriendo, pero ahí la inventan ustedes. A la cachumba, chumba, chueza. A la cachumba, chumba, chumba, chumba. El capitán de las Filipinas, con su nariz abre latas de sardinas. El capitán del regimiento, con su nariz abre latas de pimiento. A la cachumba, chumba, chumba, como dice el coro. A la cachumba, chumba, 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 chumba. A la cachumba, chumba, 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 chumba. El capitán de la fragata, con su nariz abre latas de patatas. El capitán de estos mares, con su nariz abre latas de calamares. A la cachumba, chumba, 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 chumba. A la cachumba, chumba, chumba, chumba. Como dice el coro, a la cachumba. Tunga, 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 tunga. ¡Eso! Y ahora ya para terminar...